Y también vamos a recordar esta noche lo que sucedió aquí en América en el momento preciso en el cual se registró el terremoto. Se estaba produciendo en vivo el programa A Vacilar. Raúl Romero estaba dirigiendo un concurso y esto fue lo que sucedió. Veamos. ¿Verdad que nunca una cosa como tú, ah? Muy bien. ¿Cuántos días te piensas quedar acá? Algo mínimo, algo mínimo, algo mínimo. Cuidado. Tranquilos. Sí, cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. Es un temblor fuerte. A ver, chicos, la primera fila sale despacio, la primera. Un corte comercial. Párate, vamos. Primera fila, rápido, pero tranquilos. Rápido. Segunda todavía. Segunda fila, vamos. Desde acá, comienzan desde acá. Vamos. Bueno, esos fueron los instantes precisos en que se producía el terremoto. Ustedes han podido ver ahí la reacción rápida de toda la producción del programa para poder evacuar a las personas que asistieron esta tarde. Y el don de mando de Raúl Romero que fue importantísimo para hacer que la gente no se abalanzara en una gradería, sino los fueran sacando por filas para poder evacuar a todas las personas. Las felicitaciones a la gente a vacilar, a todo el personal de América y a Raúl Romero por esa entereza. Otro sale corriendo, ¿no? Tranquilo. Y todos salieron bien, tranquilos y salieron sanos y salvos. Pese a que las antenas se movieron bastante, los estudios, los reflectores también. Bueno, una muchacha sufrió un desmayo por la impresión, pero fuera de eso no hubo ningún otro inconveniente. Porque la situación era como para impresionarse. No, por supuesto, claro que sí. La verdad que sí.